Pará que me taqué Permíteme apretar No, no quiero más de pescado Vení A ver ahora, taquéate Ahí está Ahí está, dale vos Ven Hey Anda poniendo Guarda que ¡Esto cerrado! ¡Esto cerrado! ¡Esto cerrado! ¡Esto cerrado! ¡No boludo! ¡Está para seguir tirándose allá! ¡Olivate! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Oye! ¡Que linda! ¡Boludo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidame lo que dice! A ver, a ver, a ver Me puso frío, loco, ¿eh? Vamos, barquito. Hay que venir con más gente, boludo. Yo no vas a acordarme para esto. Uno, para llevar el auto 5, con corta 3 minutos. No hay que ir a la onda, nos ponemos unos caños, ¿sabes? Hice! No, no lo decimos, ¿no, ya está? ¡Ohhhh! 2005, el año chino del perro. No, estaba escrito en la parte trasera de un clima, el navideño. 3. Acción Sánchez y Sánchez Maham presenta el tercero ya Deco, por supuesto ¡Ay! ¡Esto vive el cabello de un pino de oro! ¡Si! Niño vuelve al barrio pendentero Maham, no se la pica a la base para ganar dinero Estima en un país de tontos verduleros Por lo tanto, quiero un tanto porquesto para mi sombrero Ya hay como agua de enero, desde el cielo Venga, se vive aquí por recurrir de camarero No la pararon, boludo